Han aparecido más de mil asesinos en nuestro mundo de Minecraft Y tendremos que huir lo más rápido posible Para construirnos una base segura y sobrevivir Prepararemos las mejores defensas y las campas más mortales Para que no puedan entrar a nuestra base ¿Lo conseguiremos? Y esta es la cabaña que vamos a proteger, papu Es una cabaña, la verdad, bastante bonita, ¿no, Víctor? ¿A ti qué te parece, papu? Mejor me voy a pasar Minecraft, voy a trabajar en Minecraft No vamos a pasar Minecraft, tontos Sino que vamos a proteger esta pequeña casa que tenemos La verdad que está un poquito demasiado chiquita Solamente viene la parte de arriba, chicos Aquí están las dos camas, ahí le ando oliendo las patas al Víctor Sinceramente, yo creo que no hace falta defenderla, es una caja Bueno, está bastante bonita Pero, papu, la tendremos que defender de los asesinos Va a venir Siren Head, va a venir Jason, va a venir todos los personajes de terror que puedas pensar Hasta los Sprunkies, los Sonic Tapes, o sea, todo Así que, papus, vamos a tener unos cuantos minutos, Víctor, ¿estás listo? Mira, 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 mira qué voy a hacer, Mike Pero, pero, bro, que, pero, pero que la mesa de crafteo no, no la necesitamos porque vamos a tener creativo ¿En serio? Claro ¿Por qué le he puesto aquí una valla para que la valla? Sí, no, va a proteger bastante esta valla Si está bastante pedorra Y esto comienza en 3, 2, 1 Y tenemos 10 minutos Sí, yo también estoy en creativo, bro Tenemos 10 minutos Papu, 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 papu Primero te deja quito esta mesa de crafteo que te la pusiste ¿Qué, qué, qué idea tienes, bro? Papu, 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 mira qué idea tengo ¡Vamos a pasarnos, Minecraft! ¡Que no! ¡No estoy desperdiciando el tiempo, tonto! ¡Debemos de proteger esto! Sí, sí, claro, Víctor A ver, mejor hay que buscar acá y... ¿Qué pasa, papu? ¿Y si lo protegemos con portales, Ale? ¡Guau! Con portales, bro Y unos pinchos Que creo que hay... Sí, bro Hay pinchos A ver, los voy a poner yo creo que... De diamante y nederite, bro Voy a poner los pinchos Oye, ¿y es que hay láseres? También hay láseres, sí A ver, los pinchos, ¿dónde los puedo poner? Afuera del portal Puedes hacer una combinación de los portales con láseres, bro También ¿Cómo? Lo voy a poner aquí Esa sería como la primera defensa, papu Bueno, no, esa sería la primera defensa ¡Qué bonito! Y después puedes poner como algo de lava aquí, mira Alguna cosita por ahí Vale Y tenemos bastantes cositas para poner De hecho, eso se va a quedar bastante épico, papu Espérate un momento, papu Mira qué se me ha ocurrido Podemos tener la entrada para nosotros Con un bloque secreto Tú dirás, ¿cuál bloque? Este bloque Uy, sí No, mira, mira Este bloque Uy De esta manera Por ejemplo, hago así Pero esta no es nada, ¿no? ¿Qué haces aquí? Dale click ahí, dale click ahí Uy Bro, pero yo la antorcha la veo un poco extraña Sí, yo también la antorcha no la pondría aquí A ver Voy a seguir poniendo los pinchos rapidín Porque si no se nos va a acabar el tiempo, papu Y no queremos hacer Mira, papu, papu, papu Mira esto, mira esto, Mayito Le das click Aquí Oh, y se abre Perfecto Está muy bien Bro, también recordemos que tenemos que usar fuerza letal Porque van a venir muchos asesinos de películas, bro Oye, esto que es súper fuerte, Jason, papu Y te pasan a las Freddy's, ¿no? También Freddy, o sea Casi la mayoría de todos los personajes de terror que puedas pensar van a venir Así que tenemos que apurarnos Yo estoy poniendo por lo mientras los pinchos Así que, a ver, bueno, aquí no pusiste este portal, bro Bueno, voy a poner esto Tengo una idea ¿Sabes qué voy a poner? ¿Qué, qué, qué? Voy a poner ventiladores que tiren directamente a los monstruos a la lava Oh, damn, bro Está bien, eh Oye, eso poner los pinchos es bastante tedioso Ya me enfadé, Víctor, no manches Ya lo sé ¿Quieres que os ponga yo mejor? No, ya voy a terminar, bro Gracias por tu ayuda Pero ya he acabado Miren cómo se ven los pinchos Están poderosos Y aparte, te bajan bastante vida Digo, a mí no me bajan vida ahorita porque estoy en creativo Pero esto va a estar muy chido Y también yo creo que hay que hacer A ver Hay que hacer yo creo lo de la lava ¿No, Víctor? ¿También? Sí, yo lo de la lava sí lo haría Pero, espérate Lo mezclaría con lava falsa Es decir, aquí en la entrada yo pondría lava falsa Roto aquí Ok Para que nosotros podamos entrar, ¿sabes? Ahí está ¿Dónde? Que aquí ha roto Ah, es Bro, esto está épico Así, arlo, así arlo Se va a ver épico así, eh Me gusta, me gusta Y yo voy a poner bastante la vista por aquí también A ver Ok También tenemos que hacer una especie como de balcón Para poder disparar a los monstruos, bro A los asesinos, bro Yo lo haría aquí el balcón, ¿verdad? Sí, un balcón Eso entonces lo hacemos Primero hay que empezar por lo más rápido ¿Vale? Básico Y también yo creo Espera Creo que hay objetos de Faina San Freddy Sí, mira Hay bastantes objetos de Faina San Freddy A ver, voy a quitarme todo esto de abajo Bro, hay peluchitos ¡Ja, ja, ja! Voy a poner un peluchito de Freddy aquí ¡Ja, ja, ja! Vale, vale Buena, buena, buena De Bonnie también Para que nos proteja, papu ¡Ja, ja, ja! ¡Ve, rock, ve, rock, ve, rock! Oye, espera Quiero que... Uy, pensé que chica tenía pañal Te iba a decir ¡Qué raro! Voy a tener pañal, chica Y a ver ¿Qué otra cosa tenemos? Uy, bro Tenemos animatrónicos también por acá, ¿eh? Y si los pongo para que nos ayuden A ver, déjalo Voy a poner uno aquí en la entrada A ver Uy, bro Estos animatrónicos No se ven del todo bien Bueno, creo que los voy a dejar ahí mejor Ya, ya los veo, ya Y voy a poner también el de Bonnie aquí Para que nos cante unas rolitas Si no me equivoco Tenemos el Security Craft Que este mod nos ayuda para poner Contraseñas Tipo lo que hizo aquí, Víctor También De la puerta A ver ¿Pero qué otra cosa podemos usar? ¡Ah! Ya sé qué cosas, Víctor Podríamos usar unas cámaras Para cuando lleguen los asesinos ideales Mirarlos, bro ¿Qué te parece? A ver Yo te recomiendo que no uses cosas que... No sean de defensa, ¿sabes? Bueno, ahí las puse arriba Por lo menos de decoración Se ven bastante bonitas las cámaras ahí arriba Es verdad Y a ver ¿Qué otra cosa podremos poner? ¿Sabes qué pondría? Yo pondría pinchos Pero pinchos de piedra En la parte alta, papu Para darle más Ah ¿Pero qué parte alta? Ah, esto de las torres Sí Y una subida, papu Necesitamos una subida Deja, pongo aquí unas escaleras Sí A ver Déjalas Busco las escaleritas A ver si las encuentro ¿Cómo se llaman? Acá están las ladders Por acá Escaleding Ahí, mira Aquí ya podemos subir a esta base Y dispararles, ¿vale? ¿Qué te parece si yo voy poniendo Un poquito de armas Para que no se nos olvide eso también Tan importante De hecho, las armas Las voy a poner acá afuera, bro Ah, armas de fuego Sí, sí Y espera También le voy a poner contraseña A los cofres, bro No me lo puedo creer Que tenga Ah, y bloques reportados Yo pondría 97, 97 Como el mayo 97, papu Eso es buena Eso me gusta más 97, 97 Ya tenemos aquí el cofre Y aquí voy a dejar Muchas manzanas Chetadas Mira, aquí las ponemos Eh A ver, manzanas chetadas ¿Qué otra cosa? Las armas ¿Qué te he dicho? ¿Verdad, Víctor? A ver Déjalas Pongo por acá Voy a poner Una escopeta Voy a poner una minigun, bro También la minigun Y... ¿Qué otra cosa? Papu, será imposible Penetrar este super mega Mega bunker Fíjate que además Estoy poniendo bloques Sprinkles Te están quedando Los bloques Y sprinkles Bastante bien Por cierto También van a venir Los sprinkles, bro Así que Hay que tener Mucho cuidado ¿Vale? Víctor Víctor No me lo puedo creer Alguien ya se está asomando Allá al fondo Papu ¿Qué rayos? Esa energía es que está viniendo Papu Hay que apurarme Claro Es que ya se está haciendo de noche Papu Hay que apurarnos No me lo creo poder No, no Hay que apurarnos Papu Hay que apurarnos Escucha el sonido Escucha el sonido ¿Qué es que haga? Vale Pongo esto para acá Que esto es tuyo Bro Ay, ay, ay Voy a colocar aquí un láser Voy a colocar aquí otro láser Ok Tenemos ya las balas Uy, no sé qué poner aquí ¿Qué otro tipo de foso puedo poner aquí? Oh, qué otra protección Vamos a ver ¿Qué puedo? Estoy buscando Estoy buscando, Víctor Vale, vengo por aquí Yo estoy terminando las torres Haz algo, manito No, yo qué sé Voy a poner una caja Voy a poner Voy a poner pizza, bro Pizza en la parte de arriba Mira Y además es de pepperoni, bro Bro, para llamar la atención De los de Faina San Freddy Es verdad Buenas, buenas Dios, me dio hasta hambre, bro De hecho, voy a cerrar Todas las pizzas Las cajas Por acá Corre, Víctor Que ya está viniendo, bro Vamos Corre, vallo Y a ver Estamos viendo aquí la casa Y de primer plano Se ve bastante perfecta ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Verdad que se ve Bastante bien la base? Yo creo que sí, eh, Víctor Está bastante chida, eh Bueno, a ver, ahora Fíjate en lo que he hecho aquí Con los láseres Mira, mira Si pueden activar Y desactivar Entonces, si vemos Que revientan Y respetan el Minecraft Pues los quitamos Ok, perfecto Está bien, me gusta Entonces, lo hacemos así ¡Oh, comeo! Y todo esto Por la parte de atrás De la casa, chicos, eh Todavía falta la parte de enfrente Que no sé si vamos a dejar Un poco más de protección Que yo veo que ya está Muy chida, ¿no? Es que por la parte de enfrente En realidad No necesitamos tanto Porque no pueden entrar ¿Sabes? Vale, ok Ok, perfecto Yo creo que es una muy buena base Para los asesinos Que van a venir Ahora mismo Ya falta nada, chicos A medida que se vaya bajando El sol Van a venir, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero me cago todo! ¡No, no, no! ¡Se está haciendo de noche! ¿Qué? ¡Métete a la casa, bro! ¡Métete a la casa! Y agarramos, agarramos todos ¡Sí, vete, vete! ¡Corre, corre! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Corre! ¡Déjame, voy a arrakelear Para que se me muere todo lo alimentario! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Ya estoy en survival, bro! ¡No me lo puedo creer! ¡Vale, tengo la armadura! ¡Tengo la armadura! ¡Tengo la armadura! ¡Tengo la armadura! ¡Corre, corre! ¡Yo también tengo la armadura! ¡Espera! ¡Lo me la pongo, bro! ¡Y agarra todo el cofre! ¡Agárralo, bro! ¡Corre! ¡97! ¡Vale, vale, vale! Ok, tenemos puras armas, bro, eh No tenemos nada de amelé Ni nada, eh, bro Tenemos puras, 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 puras armas, bro, eh No creo que nos puede terminar la munición ¡Voy a ver qué está acá afuera, bro! ¡Eh! ¡Bro, bro! ¡No manches! ¡¿Qué?! ¡Aquí están todos los monstruos! ¡Veo! ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡Veo un Sonic Tech! ¡Veo al malvado de Sprungi! ¡Veo a Jason ahí, bro! ¡Oh, no, no, no! ¡Y están los de Final Fantasy! ¡Dónde están, dónde están, dónde están, Víctor! ¡Déjate! ¡En la parte trasera, en la parte trasera, papu! ¡En la parte trasera! ¡Doro, a ver, a ver, ¿dónde están, dónde vienen? ¡Ahí vienen! ¡Tengo mi rifle! ¡Acá está, vamos! ¡Bro, se están muriendo! ¡Está funcionando nuestra base! ¡Mira! ¡Se tiran a la lava! ¡Se tiran a la lava! ¡Toma, respales, respales, bro! ¡Listo, listo! ¡Vamos, vamos, para arriba, vamos, para arriba, bro! ¡Vamos, para arriba! ¡Vamos! 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 ¡Te puedes tomar una manzana! ¡Te puedes tomar una manzana! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, cierto, sí, cierto! ¡Corre, corre, corre! ¡Me la como! ¡Bro, están todos los puntos! ¡¿Qué?! ¡Esto suena en gas, bro! ¡No, no, no! ¡Bro, también está ahí! ¡No, están los sprunkies, bro! ¡Están los sprunkies! ¡Está funcionando, está funcionando la base, bro, eh! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Míralos, míralos! ¡Dispale, espale, bro! ¡Dispale a todos, espale a todos! ¡Toma, toma! ¡No lo mato, no lo mato a los sprunkies! ¡Toma, bro, toma, bro! ¡Está hasta Slenderman ahí! ¡Ahí viene Freddy! ¡Bro, voy a salir un segundo, eh, Víctor! ¡A ver qué tal está funcionando la base! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡Voy contigo, voy contigo, voy contigo! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡Corre! ¡Oh, no, rayos, rayos, Víctor! ¡Qué base sota tenemos! ¡No, no pueden contar nosotros, bro! ¡Mira, ahí viene Freddy! ¡Toma! ¡Viene, viene, chica! ¡Alguien me está quemando, Víctor! ¿Qué, qué, qué, qué rayos? ¡A mi igual, a mi igual! ¿Dónde estás? ¡Toma, lo estoy matando con la minigun, papu! ¡Mira todos los monstruos que hay aquí! ¡Que es una locura, papu! ¡No, corre, corre, corre! ¡Desactiven los láser! ¡Bro, estos ventiladores no están sirviendo para nada! ¡Bro, todos los que me están siguiendo! ¡Me están siguiendo una chica, un Sonic Tapes! ¡Los Sprunkies malvados! ¡Bro, me están siguiendo todo! ¡Y un Siren Head Pro! ¡Vamos a meternos a la casa! ¡Vamos a meternos a la casa! ¡Como tú una manzana dorada, papu! ¡Reventan! ¡Oh, rayos, rayos, rayos! ¡Se está reventando, papu! ¡Vamos! ¡Corre, corre, barrio, corre, barrio! ¡Ayuda, ayuda! ¡Vamos, vamos! ¡Venena por mí! ¡Venena por mí! ¡Me voy! ¡Me abro la puerta! ¡Vamos! ¡Se está quemando, se está quemando, bro! ¡Qué buena, qué buena! ¡Se está quemando, se está quemando! ¡No manches, no manches! ¡Es por la parte principal, tonto! ¡Abramela, abrmela, abrmela! ¡Ahí está, está listo, listo! ¡Entra, quiero! ¡Estamos acabando con todos! ¡Bro, qué? ¿Qué? Creo que esa energía ha spawneado un Ender Chase allí? ¿Qué rayos? ¡Vale, vale! ¡Disparo! ¡Dispara, dispara, papu! ¡Vamos! No, ya, ya, ya no tengo balas, papu Ya no tengo balas ¡Tengo que recargar, Víctor! ¿Qué está pasando? ¡Tengo que recargar! ¡Y ya faltan muy pocos monstruos para ya completar este reto! ¡Muy bueno! ¡Pero recarga, papu! ¡Recarga, déjame, yo recargo! ¡Espera! ¡Papu, ya sé recargar! ¿Qué estás haciendo, Víctor? ¡Disparales! ¡Toma! ¡Disparo! ¡Quedan muy pocos, quedan muy pocos, quedan muy pocos, papu! Dale, ahí está, listo Bro, pero me has tapado aquí, pedazo de tonto ¿Estás viendo? ¡Mira! ¡Ay, perdón! Bueno, pero puedes venir por aquí, ven por aquí, ven por aquí Bro, espera, queda algo, viene algo ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡¿Qué rayos?! ¡Está temblando! ¡Me voy, me voy, Víctor! ¡Me voy, Víctor! ¿Qué está perdiendo? ¡No sé, no sé qué está pasando! ¿Qué? ¿Está en el qué? ¿Dónde está la bestia? ¡Quieren destruir! ¡Quieren destruir la base, bro! ¡No, estoy toda la base! ¡No, no, 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 Víctor! ¡Me va a matar, chica! ¡No, no, no, rayos, 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 está escalando, está escalando, Víctor! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, lo voy a hacer! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!